Casi 30.000 personas son diagnosticadas de cáncer de pulmón en España cada año. La enfermedad está presente en sus vidas los 365 días del año. También en la de los profesionales sanitarios, investigadores, sociedades científicas y asociaciones que trabajan a diario para ofrecer a los pacientes un futuro mejor. Para nosotros también todos los días son días mundiales del cáncer de pulmón. Por eso, trabajamos en infinidad de proyectos de forma constante durante todo el año. Proyectos para acercar las nuevas tecnologías a los pacientes, concienciar sobre la realidad de la enfermedad, fomentar el intercambio de conocimiento científico y la educación médica y facilitar a los profesionales sanitarios su encomiable labor con los pacientes. Trabajamos 365 días al año para mejorar las vidas de los pacientes con cáncer de pulmón. ¿Quieres saber cómo?